Entra ya a www.boletodecine.com y participa por boletos para la primera exclusiva de Blanca Nieves y El Cazador. El gran estreno protagonizado por Christian Stewart, Charlize Theron y Chris Hemsworth. No te pierdas esta gran producción que estará llegando a salas mundiales este próximo 1 de junio. Solo en cines. Recomendación de boletodecine.com